Por casi tres horas, un menor de tres años de edad fue retenido a la fuerza por su padre Manuel Valencia en una habitación de la casa de sus abuelos en la colonia Olivares de esta ciudad. De acuerdo a Ramón Aguirre Vizcarra, comandante de la Policía Municipal, se tuvo un reporte de violencia intrafamiliar en la casa marcada con el número 370 de las calles Tabasco y López del Castillo, en donde, después de un conflicto familiar, Manuel Valencia decidió en la casa de sus padres tomar como rehén a su propio hijo y que luego de una serie de negociaciones decidió liberarlo. Lo que pasa es que se dio una situación entre la hermana y él, y él, para defenderse y sentirse protegido, pues agarró al niño y se encerró en el cuarto. Ya en cuestión de diálogo con él, parte de la autoridad, tanto estatal, preventivo como investigadores y servidores, accedió a uno por parte de un compañero que lo conoce y tiene amistad con él a entregar al niño. Por fortuna, el comandante informó que el pequeño no sufrió ningún tipo de violencia, y que se encuentra sano y salvo con su familia. La casa estuvo resguardada por elementos de la Policía Municipal y Estatal y acudieron elementos del Departamento de Bomberos en caso de que se presentara algún incidente. Ramón Aguirre Vizcarra explicó que en alguna ocasión, Manuel Valencia, de 32 años de edad, estuvo en tratamiento por su adicción a las drogas. Bueno, pues yo creo que sí necesita, lo mismo familiar es acceder a un centro de rehabilitación. Aguirre Vizcarra dijo que no se detuvo al individuo, que de eso se encargará el Ministerio Público y el DIF Sonora, al haberse presentado violencia intrafamiliar en dicho lugar. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.